Muy buenas amigos, en esta emisión recordamos el día que José Canseco sacó una pelota con su cabeza. El 26 de mayo de 1993, Canseco y los Texas Rangers se enfrentaban a los indios de Cleveland. El infín de los indios, Carlos Martínez, batió una bola hacia la zona de seguridad de Wright Field y parecía que Canseco se iba a hacer de la pelota. Sin embargo, la bola golpeó la cabeza de Canseco y se fue de home run. Tanto Canseco como sus compañeros no se podían creer lo que había pasado y no paraban de reír. Este momento quedará enmarcado en la historia por lo bizarro y sorpresivo que fue. Bueno, esto fue todo. Si quieres ver más, suscríbete y deja tu like. See ya.